Música Como ustedes hermanos es un privilegio Poder hermanos presentar al siervo del señor en el nombre de Jesús A su nombre gloria A su nombre gloria Cuantos tenemos gozo todavía hermanos Que bueno es el señor Hay un coro que dice que bueno es el señor, que bueno es Y eso me da a entender que los malos somos nosotros Dos, cuatro, cinco dijeron a mí Además son buenísimos, aleluya Gloria al señor, son tan buenísimos Que se quieren pasar de listo con Dios Dios bendiga a todos los hermanos que han ministrado la alabanza Los hermanos del grupo Como el dúo de los esposos hueso Gloria al señor También son, no solo hueso, es carne también Gloria al señor Ahí bien sudaditos porque este vapor está horrible Gloria al señor Hermana si querías pasarse a este lado Hay sombra hermana, aquí están unas sillas vacías a la sombra Porque si no va a salir coloradita de aquí Los amigos que están con nosotros Dios les bendiga Que Dios bendiga a los amigos También que Dios bendiga a cada pastor esta preciosa tarde Ahí baja el amén Los mismos pastores dicen amén porque no hay de otra Que Dios bendiga a los siervos pastores Aleluya Los hermanos que Bueno yo pensé que iban para el entierro Pero no van ni para allá Ni vienen para acá Me hubiera gustado que se acercaran Aquellos están allá en el de Pillo Aleluya Hasta la campana les dice Vayan para adelante No sé que se quedaron haciendo allá La alcaldía no tiene cuerdaespaldas hoy Alabia a Dios si puede Se los van a llevar para el panteón Vénganse para acá Acérquense Glorios Aleluya Bueno gloria a Dios No hay cosa más terrible que hablarle a un sordo que no quiere oírme Que lindo es hablar con gente creyente Convertida Nacida de nuevo Obediente Amén Amén Pero cuando uno trata con gente sobaquera hermanos Aleluya Me refiero a los que solo saben andar la vida aquí Pero no obedecerla Póngase de pie Busque la primera carta del apóstol Juan Primera carta del apóstol Juan Bendito sea el nombre del Señor Alabado sea su santo nombre Vamos a buscar capítulo 3 Y vamos a leer el versículo 8 Gloria al Señor Santo es el Señor Aleluya Capítulo 3 verso 8 Capítulo 3 verso 8 de la primera carta del apóstol Juan Aleluya Aleluya La palabra se va a leer para la gloria del Padre Para la honra de su Hijo Jesucristo Y para el poder del Espíritu Santo Amén Amén El que practique el pecado es del diablo Así dice aquí No piensa que me lo estoy inventando El que practique el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo Amén Ya habíamos orado Diga gloria a Dios y se siente Gloria al Señor A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Nos dicen Amén Cristo deshace las obras del diablo Dios bendiga a los cuatro que confirmaron esto Y aunque nadie de nosotros diga Amén La misión de Cristo es deshacer las obras del diablo ¿Cuántos se laven al Señor? ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Cuando yo leo este versículo Hermano, este versículo me hace entender muchas cosas Desde el Antiguo Testamento Hasta la venida de Cristo y su ministerio Y yo quiero que me preste su atención Y que me tenga paciencia Amén Más despacio van aquellos Y nosotros que estamos sentaditos Así que tranquilo Tranquilito ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quiero que me preste su atención Porque cuando leemos este versículo Dice claramente Para esto apareció el Hijo de Dios O sea que Había una misión específica Como lo dice Isaías Allá por el 59 de su capítulo Desde su libro Hermano Y lo salvó su brazo Porque no halló un hombre digno De hacer el trabajo este Y les envió Redentor ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces hay una promesa Y cuando esa promesa La buscamos Nos lleva hasta el Génesis Amén Pondré enemistad entre ti ¿Cuántos alaban al Señor? Y la simiente de la serpiente Y entre la simiente de la serpiente Y la simiente de la mujer ¿Cuántos alaban al Señor? Enemistad Y esa promesa Se mantuvo ahí Pero cuando usted ve La promesa hecha Hermano Para la humanidad Esa descendencia Que traía esa promesa Tuvo graves problemas En la historia humana Ahora Por eso yo le dije Cuando leo esto Hermano Ya hubiera empezado a decir Hijo del diablo Pero todavía no es perro Hay que explicar esto Gloria al Señor A veces solo Agarramos y vamos a volar cabezas Pero ahorita no Ahora Hermano Cuando leemos esto Nos damos cuenta El por qué Tanto interés De Satanás Por detener El cumplimiento De la promesa El pastor decía Orando Que ningún espíritu Contrario Se oponga A que esta palabra Se predique Porque siempre Ha habido oposición Si fuera posible Y al alcance Del hombre Estuviera No nos dejan Predicar en público Hermano Hay países Donde esto es Prohibidísimo Y te matan ¿Me está escuchando? Donde a punta de fusil Tienes que tener Una religión Obligadamente Porque no leen La Biblia Como es Salvarse No es nada De obligación Salvarse Es una decisión Personal De cada quien Así como El que quiere salvarse Se rinde a Cristo El que quiere condenarse Se revela con Cristo ¿Cuántos alaban Al Señor En esta hora? Porque Dios Dejó esa libertad En el ser humano A su nombre Sea la gloria Entonces podemos Descubrir Por qué había Tanto interés En que el Cristo De la gloria No viniera Estorbando Y estorbando Y estorbando Y yo no le quiero Ser gravoso En el tiempo Pero si usted Registra la promesa Hermano El diablo Lo primero que hace Es matar a Abel Y Dios No se cruzó De brazos Y levantó Otro semejante Abel De esa descendencia Viene Enoch Y Noé Alabe a Dios Y puede Pero aún Noé Sobreviviendo Al Diluvio El diablo El diablo Quiso atraparlo Lo emborrachó Cayó Cayó Bajo El hombre El testimonio Cuanto alaban Al Señor Pero Dios Preservó La descendencia Aún todavía Alabe a Dios Si puede Y de esta Descendencia Sobreviviente De Hermanos De Noé Viene Abraham Y Abraham Hermano Tenía un problema El pasaba Ya de 100 años Y su mujer De 90 Y no habían Conocido Descendencia En toda Esterilidad El diablo Mete la mano Le estoy Presentando Al personaje Al mismo Que está buscando Que se legalice El aborto Hoy se me fue La iglesia De aquí Hermano Es el que Le preocupa Porque no Nazca gente Porque no Se multiplica La humanidad Porque sabe Que la multiplicación De la humanidad Es el mandato Divino Y él está Contra lo que Dios diga Pero Dios Está destruyendo Todo lo que El diablo Se invente Cuántos Salaban al Señor En esta hora 90 años La viejita Y no conocía Hijo Y Dios Le dijo Que le daría Hijo Cuéntale un poquito De esta historia Hermano Porque La verdad Es que el mensaje Va a ser cortito La introducción Es la que es grande Vamos a entender Es el aguja Es la grande El líquido Es poquito Pero duele Ahora Vemos Como el diablo Se entremete Cuando Dios Promete a Sara Que le dará Un hijo Sara Le dice a Abraham Que se eche Con la sirvienta Mira el diablo Es astuto Y Abraham Haciéndose el rogado Se echó con Agar Y nació Ismael Dios reprendió Abraham Le dijo Acaso yo soy Dios de lo imposible Está bien Si te lo promete El político Está bien Si te lo promete El líder religioso Y hasta el pastor Te puede mentir Pero Dios no miente Dios no miente Cuando alaban al Señor En esta hora A su nombre Para él ese aplauso Déselo Alable a Dios Si puede En esta preciosa hora A su nombre Oiga bien Siempre salió Preñada Sara Alguien me dijo Que vulgar Esa palabra Bueno Ya parió mi mujer Le dije a un hermano Una vez yo Oye hermanos Tu mujer no es vaca Pero aquí dice Con dolores de parto Parirás tus hijos Yo le creo mejor a Dios Es que mire hermano Yo me ancro en la palabra Los doctores Ven que la sal es mala Jesús dice que buena Y aquí le creo mejor Y un día el doctor El doctor Que tenemos así Doctor de cabecera Como le llamamos El doctor de confianza De la familia Doctor literalmente Físico Muy amigo El doctor Rogelio Molina Me dio la razón Un día Porque un día Dejaron a mi suegro A totalmente Cero sal Y en una cumbre Y en una cumbre de médicos Que el doctor Venía al revés Y dice Disculpe Le dice que Lo está matando Yo a usted Pues hasta el momento Creíamos que la sal Podía ser mala Pero venimos de una cumbre Donde nos dijeron Que si el cuerpo Deja de consumir sal Se muere más rápido Así que lo que tiene que hacer Comerla como humano No como animal Alabia Dios Si fuera Entonces yo le creo A la palabra Amén Un día un hermano Discutía Amar Afuera Y yo le creo A Jesús Porque dijo Amar adentro Entonces Amar adentro No le diga afuera A su nombre Yo creo A la palabra Hermano Dice que Dios Le dio Un hijo Llamado Isaac A Sara Que contraste este Que Isaac Crece y se casa Y Rebeca También sale estéril Aleluya ¿Me está escuchando? No habían hijos Con el tiempo Rebeca Se fue a la presencia El señor Y quedó embarazada De gemelos Y nomás Quedó embarazada Y se desató Una guerra En el vientre Esos tipos Eran más pleititos Que usted Con la vecina Hermano Peleando Aquella mujer Se fue a la presencia El señor Porque en ese tiempo No había Salud No había En clínica Donde ir A radiografías Y tomografías Y todas esas Illas Para ver Que es lo que pasaba Ella se fue a la presencia El señor El señor No te preocupes Es que hay dos pueblos Dentro de ti Peleando Dos naciones Hay metidas En tu vientre Pero será que El mayor Servirá al menor Porque así me Plaste a mí Le dijo Jehová Cuando Parió Rebeca Dice que Primero salió Esaú Pero que tremendo Que agarrado Del calcañal De Esaú Venía Jacob Era un pleito Y al tiempo Por un plato De lentejas Le quitó La primogenitura A aquel perverso Que no la estimaba Ahora el diablo Quería matar a Jacob De donde vendría La descendencia De esta promesa Lo persiguió A muerte Fue este hombre Hermanos A sufrir A tierra De su parentela Trabajó 14 años Por la mujer Que amaba Y los novios De hoy Que ya quieren Casarse dos semanas Sin trabajar Los haragán ¿Cuántos Alaban al señor? Aquí vengo A pedirle a su hija Dice ya tengo Comprado todo Dice Ni sabe Si se la van a dar ¿Cuántos Alaban al señor En esta hora? Hermano Y dice la palabra Que Estos muchachos Ese muchacho Jacob Fue bendecido Medio tramposo Y él sabía Que había hecho trampa No era tan dejado De trampa a trampa Y se la buscaban A trampa A trampa Lo hallaban Así que el suegro Por ahí Como dicen No le fue bien Con ese hierno Empezó hermano A hacer maleta Y se fue Pero antes De encontrarse Con su hermano Se descargó En la mano De Dios Para asegurar Su bendición Y la peleo Y la ganó Y fue declarado Israel ¿Cuántos Alaban al señor? Amén A su nombre De este Israel Nacieron Doce hijos Y de uno De ellos Se llamaba Judá Y de esa Tribu de Judá Era Isaí ¿Me escuchó? Y de ahí De esos lomos Salió David Y del linaje De David Era José Y María ¿Cuántos Alaban al señor? Y por eso A través De esos instrumentos Dios Trajo al Cristo A la tierra ¿Cuántos Dicen gloria a Dios? A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria No hubo Solo esterilidad Sino que En el momento De los dolores De parto De María Al diablo Se le ocurre Hacer un Empadronamiento Como quien dice Para que esta mujer Vaya a parir Al desierto Y se muere Ese cipote Cuando llegan A la ciudad A puras penas El mesón Está cerrado Que coincidencia Ya no cabe Más gente Ya no hay lugar Se van Para un establo Porque hay que ser Claro Jesús no nació En un pesebre ¿Ah? Porque hay un coro Que dice Cuando Jesús nació No hubo lugar En el mesón Por eso la Biblia Dice que en un pesebre La Biblia no dice Que nació en un pesebre No mientas La Biblia dice Que nació en un establo Y una vez nacido Lo envolvieron en pañal Y lo pusieron En un pesebre El pesebre Fue la cuna Que recibió Al cordero Porque el pesebre Es una pilita De madera Más o menos De medio metro De grande Chiquitita En la que metían En la comida Para los chivitos Chiquitos ¿Me está escuchando? Sí Ah bueno Una vez envuelto Lo ponen ahí Los magos del oriente Que no eran tres Ni eran reyes Simplemente limítese A decir Que eran unos magos Porque eso es lo que dice La Biblia ¿Ah? ¿Qué Gaspar Melchor y Baltasar? ¿De dónde sacaron eso? El diablo se inventa locura Y usted la sigue Eso es lo peor El diablo que se inventa cosas Pues no lo sigue usted Por eso Jesús dijo Escudiniñe en las escrituras Pero como la Biblia La tiene de cabecera Y el televisor 24 horas prendido ¿Qué va a prender usted? Gloria a Dios Cristo vino a deshacer Las obras del diablo Alabado sea su nombre Que nació, nació Y los magos Llegan A donde el rey Y le dicen A Herodes Venimos a adorar Al rey de los judíos Que ha nacido en Belén Dice Herodes Rey de los judíos Se puso como aquel pastor Que el diácono Predica mejor que él Como se fueron Rey de los judíos Me van a quitar el puesto Pues dijo Este ya me está embancando Digo vayan Adórenlo Adórenlo Y vengan de regreso Y me dicen Donde está Para ir yo a adorarlo Mira el diablo es astuto Porque hay algo Que el diablo invente Y el diablo piense Y el diablo crea Que sabe todo Pero los planes divinos De Dios No se los conoce todo ¿Cuántos alaban al Señor? Esos son revelados A los hijos de Dios De fuerte ese aplauso Así para el Señor En el estado Me dio tuerto Porque no sabía Donde había nacido Jesús Y los magos Fueron y adoraron Y un ángel les dijo No vuelvan por donde Herodes Porque matar el niño Es que quiere Y se fueron Por otro camino Y Herodes Cuando vio Que no pasaron Se enojó Y dice un decreto Que todos los niños Menores de 3 años Tenían que morir Así que dijo Como yo no sé Cuando nació Pongámosle 2, 3 años Dijo Mátenlos a todos Y el ángel Movió a Marilla Y a José Para Egipto Con el niño No le digo Que el diablo En medio tuerto Matando niños En Jerusalén Y Jesús estaba En Egipto Cuando Dios No lo permite El diablo Lo busca usted En el triunfo Y usted anda En San Miguel A la vida de Dios Si puede Dale un fuerte aplauso Al Cristo En la gloria A su nombre A su nombre Cuando dicen Amén Cuando Jesús Se levanta Con su ministerio Una turba gente Lo seguía Solo para ver En que fallaba Para desnucar Si es que ya No se quedaba De brazos cruzados Le estoy explicando esto ¿Cuál era tanta La desesperación Del demonio Del diablo De detener Hermanos La marcha El ministerio Encomendado En el Cristo De la gloria Es porque sabía Plenamente Que si Jesús Se venía Se encarnaba Y nacía Y se levantaba Entre los pueblos Hermano Iba a desbaratarle Toda la mentira Que había mantenido En el mundo Iba a desbaratarle Todo el imperio Iba a desbaratarle Todas sus obras Malévolas Iba a desbaratarle La falsedad Iba a desbaratarle Las tinieblas Porque la luz En las tinieblas Resplandece Cuanto salaba Al Señor En esta hora Él tenía El mundo En tinieblas Y si Jesús Aparecía Las tinieblas Tenían que Y esta declaración La hizo Simeón El ciego Cuando tomó Al niño De brazo De maría En el templo Que no iban a Baptizarlo Avívese Dice Iba a ser Presentado A Jehová Porque todo Harón Primogénito Que abriere Matriz De que Quede clarito Jesús Abrió Matriz Y era Primogénito De maría No unigénito Unigénito Era de Dios Pero de maría Era primogénito ¿Qué quiere decir Primero De otros Hermanos Yo soy El último Génito De dos Docenas Menos Uno Alay Porque mi papá Se murió de uno ¿Cuánto Se la vaga El Señor Y si me un Tomó el niño Y cuando lo tomó Sus ojos Fueron abiertos Dios bendiga El que dijo Aleluya Cuando se me un Agarró el niño Los ojos Se le abrieron Y aquí estamos Con un montón De ciego Porque cuando yo Vine a Jesús Mis ojos Se abrieron También Cuando yo vine A Jesús Mis ojos Se abrieron Caminé ciego Espiritualmente Por muchos años Y en vez de buscar leche Buscaba guaro Y en vez de comprar frijoles Compraba marihuana Estaba ciego Estaba trastornado Pero cuando Jesús Llegó a mi vida Mis ojos Se abrieron Pude ver la luz Clara Pude ver el camino Correcto Alabo a Cristo Y a su luz Almirable Luz para revelación De los pueblos Salvación Para los gentiles ¿Cuántos alaban Al Señor En esta hora? Denle fuerte Ese aplauso Si es para Él En Él estaba la luz Y Él era la luz Del mundo Y eso es lo que A Satanás le preocupaba Porque tenía A la humanidad Como murciélagos Embodegados Isaías dice Que palpaban A mediodía Tocando la pared Como ciego Así vivía la humanidad Antes de venir Cristo a la tierra Alabia a Dios Si puede Y hasta aquellos Que se consideraban Doctores de la ley Y aquellos Que se consideraban Que habían tenido 12 años de seminario Y aquellos Que se consideraban Que habían estudiado Teología y filosofía De 12 años Jesús los tenía Con la quijada Caída Y babitas colgando Y con la lengua De afuera Al mirado De su sabiduría Porque en Él estaba Y en Él está Y sigue estando La luz de la verdad Que hace libre al hombre De repente Se aplanza El Cristo de la gloria Téngame paciencia Ya voy a entrar al mensaje Y ahí le aviso Cuando empiece a predicar Alabanza a Jesús Entonces Jesús Siguió su ministerio Bajo una presión Usted no se congrega Porque el hermano Lo vio de rebelde Ojo No se preocupe No ve que piquito El hermano No se ha fijado Que el hermano Es medio Mira siete Jesús no se detuvo Lo llamaron Endemoniado Lo llamaron Que hermano Los milagros Los hacía en nombre De Belzebú El príncipe De los demonios Lo llamaron Hijo de fornicación ¿Me está escuchando? Lo llamaron Demente Lo trataron mal Le escupían su rostro ¿Alguien de ustedes Ha sufrido eso? No Ahora tenemos Un montón de creyentes Michihuacos Hermano Que por una reprensión fuerte El pastor Allá voy para la otra iglesia Allá anda de iglesia Como que es canguro Brincando de templo en templo Usted tiene que estar Quédese quieto Usted tiene que buscar La verdad de Dios Y quédese quieto Tanto se alaban al Señor En esta hora A su nombre No vemos un ejemplo Retrógrado En Jesús Él sabía que tenía Una misión Y un día Estando con sus discípulos Le dijo Y viene el príncipe De este mundo Que conmigo no tiene nada Y que raro Que los creyentes En Cristo Tengan mucho que ver Con él Hay gente En alianza Con las tinieblas Aquí lo dice Este capítulo 3 Hermano Desde aborrecer Al hermano Hasta practicar Pecado Y decir Que es hijo de Dios Y aquí mi Biblia dice Que el que practica El pecado Es hijo del diablo Que bendiga Los cuatro que oyeron ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora si nosotros miramos El actual Hermanos El estado actual Del mundo Y el estado actual De la sociedad Podrida Que estamos viviendo Hermanos Nos confirma La realidad De que hermanos Hay fuerza Demoníaca Operando En este planeta Y que este planeta Estuviera totalmente Sumergido En la miseria Sumergido En las tinieblas Sin esperanza Si no es que hubiera Un remanente Que ha sido rescatado Por el poder de Cristo De las obras de Satanás Que el Señor Lo respende En esta hora Porque el diablo Le mete conformismo A la persona Puede ser adúltero Afeminado Puede ser homosexual Puede ser lesbiana Puede ser borracho Puede ser drogadicto Puede ser brujo Criminal Ladrón Rentero Fichero Y asaltante Y todo lo que quiera Contáquenme en la camándula Aquí no hay problema Y que después que se muere Ahí va a ir un sinvergüenza Mentiroso A decir que Dios Lo recibe en su santo seno En el seno de Dios No entra El que no ha pasado Por la sangre del cordero El que no ha pasado Por la obra Redentora De Jesucristo El que vino A deshacer Las obras del diablo En los pactos A la vaga El Cristo En la gloria Se murió pecando Y que le dio goce Sinvergüenza Pero si es que Hasta a María Le piden Que los cuide Para pecar No, no Yo no estoy diciendo Nada mentiroso Y Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y hasta la hora Que los muramos María roga Porque yo estoy pecando Y me voy a morir pecando Así son las cosas No Y no fue María La que fue prometida Para deshacer Las obras del diablo El pecado No lo puede quitar María El pecado No lo puede quitar José El pecado No lo puede quitar El santo niño de Atoche El pecado No lo puede quitar Ni un papa Ni una cebolacha Ni una zanahoria El pecado solamente Lo quita la sangre Del Cordero Hijo de Dios El que quita El pecado del mundo Juan el Bautista Lo presentó Y Juan el Bautista Dijo Este es el Cordero de Dios Que quita El pecado del mundo ¿Cuántos hay Aquí ha pasado La muerte Se gloria a Dios En esta hora ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¡Sí! Pero así tiene el diablo A la gente engañada Y de allá viene usted Y de allá vengo yo Y que nos llamen separado Y protestante Ese cinco aparte Porque todos esos nombres Nos calzan con maldillo al dedo Me separé del pecado Y de las invergüenzadas Y de las tinieblas ¡Sí! Protesté ¿Cierto? Protesté A las invergüenzadas A las invergüenzadas Y al pecado Y a las tinieblas Soy protestante ¡Sí! Alabe a Dios Y pues Apartado Me dicen buen nombre Porque el día que Cristo Me compró con su sangre Y me lavó Me apartó Y eso quiere decir Santificado Y justificado Por la fe Tenemos paz Para con Dios Y usted peleando Porque le dicen separado Entonces siga allí mismo Pero yo me separé ¡Aleluya! ¿Cuántos lo hemos separado de ahí? Pero si usted todavía Va el dos de noviembre Con una corona en la cabeza Usted no se separa Pero si usted el 10 de mayo Anda ahí con regalitos Y festecitas Usted no se ha separado Si usted todavía Se encarame en la Kikawa Y come conserva tonto En la feria Usted no se ha separado Díganme los separados ¡Sí! A mucha honra ¡Sí! No os unáis En yugo desigual Con los incrédulos Un día prediqué Ese mensaje titulado ¡Quiebra la balona! Porque ahí andamos Enyugados Con el diablo Todavía voy a decir Nos lleva a ver Partido de fútbol Ahí estamos Nos lleva a ver Novela Ahí estamos Nos lleva a ver Pornografía Ahí estamos ¡Quiebre esa balona Y sepárese de ese yugo Y lleva el yugo De Cristo Lleva el yugo El evangelio Cuánto se ama En el salario ¡Qué avasada maná! ¡Qué fuerte! ¡Gloria a Dios Y lo vamos a volver A predicar Porque no lo grabamos Un día se lo vamos A predicar A su nombre A su nombre Entonces podemos Confirmar Que hay fuerzas Temerosas El apóstol Pablo Lo aclaró bien Efesios 6 Verso 10 En delante Y le enseña A la iglesia No tenemos lucha Contra sangre Ni carne Ya está peleando Con la suegra Ah, ese no es Su trabajo Peleando con el alcalde Ese no es Su trabajo Aquí sigue usted Oiga esto No tenemos lucha Contra Sangre Ni carne Si no Contra qué Está oyendo Principados Potestades Gobernadores De qué De las tinieblas Del otro año No de hoy Del presente Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones celestes Hay barricadas De demonios Por los aires Evitando Que usted y yo Nos conectemos Con Dios Pero para eso Apareció el Hijo de Dios Para gritar Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie viene Al Padre Si no es por mí Alabe a Dios Si puede En esta hora Por Tomás Y por Pedro Y por San Mercedes Y por San Taredo No llegas a ningún lado Pero si quieres ir al cielo Es por Cristo Él es la puerta El que por mí Entra Dijo el Señor Será De fuerte Esa gloria a Dios Ese aplauso Es para el Señor Dese lo fuerte Gloria a Dios Estamos ahí Medio luchando Con la salud Pero como Dios no tiene la culpa De esto Son los desmandres Que nosotros hicimos En el mundo Es la consecuencia De la desobediencia Tu hermano me dijo No, no diga eso Hermano Porque cuando el Señor Lo perdonó También Cortó esas maldiciones Usted es de 12 Le dije yo ¿Acaso Pablo no era Un hombre santo Para Dios? Claro Pero Dios no le quitó El dolor de los ojos Recuerdo de tu rebeldía Y da gracia a Dios Que te salvé Y conformaste No volvió a orar Pablo por los ojos Hinchados Usted se va a morir Orando por muchas cosas Que son consecuencias De su desobediencia Dios perdona Su pecado Pero las consecuencias Pasan en la carne Riñón podrido Traga más guarro Allá pues El hígado También ¿Ah? Que ya no te acordás Dónde dejaste la ropa ¿Dónde vas a fumar Más marihuana allá? ¿Ah? Metele más cigarro Son consecuencias Pero demos gracias a Dios Que aunque sea medio Esteteles Que es en salud Y todo El Señor Por su misericordia Nos tiene alabando Su nombre ¡Aleluya! Ay no Dijo mi hermano Ay no Dijo mi hermano Este predicador No es positivo Porque soy batería Hay oposición demoníaca Principados y potestades En cada pueblo Hay un principado Hay un brujo Hijo del diablo Que está manipulando Con las tirieblas Que va y te fuma puro Frente al templo Que quema Ruda Que va hasta ahí A pedir agua bendita Y empieza a mezclar Con una cruz patas arriba Como la que tiene La silla El papa Y empiezan a hacer Musarañas y arañas Para que tú Te duermas espiritualmente Y parece que lo están logrando Porque brujos Están ahí Haciendo musarañas Y arañas Contra la iglesia Y cuando el pastor Dice Vamos a tener ayuno Tiene 200 miembros Y llegan 6 Vergüenza Debería darle Y el pastor No sé que estará pasando El diablo Te está durmiendo La iglesia Saca el hacha Y metela Al pie del palo A la mera raíz No que ahí Andamos cortando Ojita No, 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 no Mete el hacha A todos los secos Y los podridos Meta la palabra Por donde es Cuanto alaban al Señor Para que el Espíritu de Dios Tome control De estas cosas Predicadores Enhuacadores A un grande Cueva De aguacate Encarburado Que tienen Quítenle el carburo Sáquenlos al sol Hay principados Sextas paganas Tradicionales Religiosas Gobernadas Por los demonios Pablo dijo Escucharán Dotrina De demonios Donde hay una cantina Hay un diablo Ahí Un demonio Donde está Una venta de droga Ahí está otro demonio Otro principado Ahí está la prostitución Ahí está otro demonio Y nosotros Bien, gracias Los testigos de Jehová Vendiendo periódicos Y revistas Todo el día En unas carretillas Ahí Y nosotros Bien, gracias Los mormones Desde buena mañana Hasta que anochece Para ir para abajo Y nosotros Bien, gracias Los que esparcen veneno Demoníaco Andan un lado Y otro Y los que tenemos la luz Bien, gracias De abajo un cajón Aquí se empezó a ir al gozo Aquí ya no hay alegría ¿Cuántos somos La luz del mundo aquí? No de rotulitos No de rotulitos No de aroncito Del azulcito Del violador aquel no La luz del mundo Del Hijo de Dios De Cristo El Rey de Reyes Y Señor de señores Que le fuertes De gloria a Dios De que estamos A su nombre Amén Ahora Jesús le dijo A los discípulos Y a los que estaban con él El ladrón no viene Sino para matar Hurtar y destruir Amén Pero yo he venido Para que tengan vida El ladrón vino ¿Para qué? Hurtar Matar Y destruir Y Jesús no dijo Yo vengo a ayudarle No Y yo he venido Para darle vida Lo que él te ha hurtado El Señor te quiere devolver ¿Me escuchó? Lo que él te ha matado La fe y la esperanza El Señor te la quiere devolver Ahora Lo que él te ha destruido Tu vida Tu casa Tu familia Tus hijos Tu mujer Él te la quiere restaurar Ahora Porque él vino A deshacer Las obras De las tinieblas Para Dios Ese aplauso Dérselo fuerte El diablo Tiene tres frentes De batalla Por los cuales Destruye a la humanidad Y esto es lo que Mucha gente No No sé por qué Mucha gente Nos paramos Detrás del pulpo Y tenemos miedo De decir estas cosas ¿Será que tenemos Algún cuecho por ahí? ¿Qué acuerdo hay Entre las tinieblas Y la luz? Cristo Belial Ah Los creyentes Y los incrédulos El templo de Dios Y los ídolos Entonces Pero si usted todavía Tiene contratito Ahí rómpalo esta tarde Rómpalo esta tarde Y quédese con el Señor Jesucristo Porque ninguno Puede servir a dos señores Eso le tiene que quedar Bien clarito Ninguno puede servir A dos señores Los tres frentes De batalla Que el enemigo Tiene Hermano Es el pecado Es el pecado Por originalidad El pecado Por cuanto Todos pecaron Y eso le alegró El diablo Que a través De ese pecado En Adán Y lleva La humanidad Quedó destituida Pues si Lo logré Dijo ¿Me escuchó? Nunca esperaba Que iba a haber Una redención Nunca esperaba Que en el calendario De Dios Iba a haber Una pausa Recordemos Que 70 semanas Estaban determinadas Pero en la 69 Alto Y vino a morir Cristo por nosotros Y ahí estamos En ese periodo De la gracia El reloj de Dios Está en pausa Arrepiente Que hay tiempo Sálvate Que hay tiempo Restáurate Que hay tiempo Dios bendiga A los cuatro Que están entendiendo esto Gloria al Señor Dele fuertes Y aplausos Si es para él Estamos en el periodo De la gracia Que le guste Al diablo No le guste Nos escapamos De su carro Y todavía Hay esperanza Para los que nos escuchan ¿Cuánto alaban Al Señor En esta hora? Amén El pecado La influencia Demoníaca Y la enfermedad Física Son los tres Frentes de batalla Las tres obras Perversas del diablo En contra De la humanidad Para eso Apareció El Hijo de Dios Aquí no me dice Que fue Pedro Que apareció Para eso Aquí no me dice Que hermano Que fue San Justo San Medicamento San Honor Fue Cristo Isaías 53 Dice Que en su llaga Fuimos nosotros Curados Que el cargó Con el castigo De nuestra paz Que se dejó Moler y machacar Por nuestros pecados ¿Cuánto alaban Al Señor? Dele fuerte Dice gloria A su nombre Para esto Vino Jesús Para librarnos Amén Mira lo que dice El verso 5 Primero El pecado Y sabéis que Él apareció Para quitar Nuestros pecados Y no hay pecado En Él El único Que te puede decir Que te perdona Tus pecados Que absuelve Tus pecados Que queda justificado Es el que pagó El precio En la cruz del Calvario Nadie más Te puede decir eso ¿Cuánto alaban Al Señor? Yo no sé Cómo hay gente Tan atrevida Que permite Que la persona Se le arrodille Afuera de un cajón Y decir Estás perdonado Cuando la sangre De Él Ni para los chuchos Sirve Sí porque Si se pega una herida Y los perros Lamen a las dos lunas Sale con rabia El animal Si un zancudo Se toma esa sangre Se muere No sirve Y si va a dar Allá sangre Para la Cruz Roja No se la reciben No se la reciben Porque sale con droga No dice Su sangre Tiene mucho alcohol Mejor se la vamos A tipear Y sale con sida Pero aquí tenemos Pero aquí tenemos uno Que dio la sangre Para perdonar Los pecados Que no tenía pecado Que era el justo El santo De Dios ¿Cuánto alaban Al Señor? A su nombre A Él Sea la gloria Cuando dicen Amén El pecado El pecado Por eso es que Los fariseos Se preguntaban Por ejemplo Cuando llevaron Al paralítico Que rompieron el techo ¿Se acuerda? En aquel tiempo Que la gente Era creyente Llevaron al enfermo No se quedaron Conforme Ahí Está lleno hermano Bueno Inclenque Ahí te quedas Nosotros ya hicimos Lo que nos corresponde Mala fuerza No Dice que uno Descubrió Que el techo Podía abrirse Que era de botar Tierra Quitar una capa Una lona O algo Y después Apartar unos cuartones Para pasar la camilla En una casa ajena Y hoy que usted Ni la casa Quiere prestar Para orar En la casa Suida El domingo El pastor Cañas Dígame hermano Pastor Cañas Ya se me fue El pastor Cañas El domingo Dice La oración Va a ser Donde el hermano Pedro Aguirre Hermano Yo creo que No voy a estar Mejor En otra casa Hermano Pues yo creo Que tengo una salidita Hermano Porque a esa hora Juega el firco Y lo quiere estar viendo Perverso A ese hombre Le rompieron la casa Y dejaron caer Al enfermo Así de frente a Jesús Lo bajaron Y al ver Jesús La fe De ellos De los cuatro chapudos Que están allá Todos tierrosos Arriba Es que para ganar un alba Hay que sudar Hermano Encoginados Encoginados Y encolsonados Y encamados No ganamos nada Hasta perdemos la de nosotros Hay que pagar un precio Ay hermano Yo a esa campaña Al triunfo No voy Hermano Que esa cancha Es muy caliente Más caliente Es el infierno Donde va de cabeza Y arma Alabia a Dios Si puede En estas tardes ¿Usted cree que yo estoy Predicando aquí Porque me siento Galán Me siento bien Hay ratito Que me agarro Ese pulpo Para no caerme Sabes como tenía La azúcar Ayer que me viene Para acá A 61 Sabes lo que significa eso Caminar por misericordia Y prediqué Porque predico La palabra de Dios Y Él es el que me respalda Pero si aquí fuera A venir a entretenerlo A usted no vengo Si para entretener Hay un montón Para echarle mentiras Hay un montón Alabia a Dios Si puede Pero aquí venimos A decir su verdad La verdad Que hace libre ¿Cuántos somos libres Es que es la verdad? A su nombre A su nombre Como le dijo Al ver la fe de ellos Al paralítico Como le dijo Tus pecados Te son Y saltaron La múrmura ¿Quién es este? Decían Que perdona pecado La fe Solo Dios Puede perdonar pecado Por eso dice A lo suyo vino Y lo suyo Es que no lo vieron Y Jesús Consoló a los discípulos Y le dijo No se preocupen Si ni a mí me conocieron Así que no espere Que lo aplaudan A usted Si el mundo No lo conoce Ni a él ¿Qué está esperando usted? Que le den un diploma Y una palmadita En la espalda Lo más seguro Que le va a ganar Es una pedrada Aleluya Si ustedes Vienen buscando Que lo aplaudan Que lo inviten A Sodita Y a Popusita Del Oroco Que se viene El olor Al rato Ah pues Cuente chiste Cuente pasada Pero si va a hablar La verdad de Dios Además hasta su suegra Lo va a ver mal Que ya le cae mal Desde que le quitó la hija Al labia a Dios Si puede ¿Quién es este Que perdone pecados? Jesús Conociendo las maquinaciones De su pensamiento Porque Jesús No solo te mira Lo de afuera Te mira también por dentro Dijo Para que sepan Que el hijo del hombre Tiene autoridad Para perdonar pecados Le dijo al paralítico Levántate Toma tu cama Y vete a tu casa Y el paralítico Se levantó Agarró la cama Y salió caminando Porque el poder Del Señor A su nombre Él vino a deshacer La sobra del diablo Un día los fariseos Capturaron a una mujer Que la hallaron adulterando ¿En qué la hallaron? No, hasta miedo Tiene mencionar Esa palabra Díganlo con autoridad ¿En qué la hallaron? En adulterio Y lo digo Porque así está escrito Porque ellos mismos Lo volvieron a reconfirmar Con Jesús La hemos hallado En el acto mismo De adulterar Y la ley Cruz Panteón Calavera Y Camposanto Por eso Pablo dice La ley mata La palabra mata La letra mata Está hablando de la ley Porque alguno dice No, yo no voy a poner A mi hijo a estudiar Porque la letra mata No es tonto Mata más la ignorancia Agarramos los versículos Para como salga Por allá donde yo estoy Pastoreando No es mentira Yo creo que Guillermo sabe esto Había un viejito Que a buen 5 de la mañana Se levantaba con un barejón A garrotear todos los hipotes Porque la Biblia le decía Que madrugar A castigar a sus hijos El suegro Guillermo ¿Y por qué le pegaba A los hipotes La Biblia me ordena Que madrugue a castigar El viejito más tarado ¿Cuánto alaban al señor? Están cayendo los pumbos ya La letra mata La ley no tenía perdón Violabas un punto Te culpaban de todo Y a la picota Piedra Es lo que más había En Jerusalén Cercos de piedra Habían por toda la calle Nomás decían Digno de muerte Una piedra en cada mano Tenían por si fallaban Con la primera Pero tenían un pulso De judío No excrepaban Ahora la sentenciaron A muerte a la mujer El problema es que Cuando ya la van a matar Alguien grita y dice No la maten Y vos ¿Por qué te opones? Espérense Y que acaso No quieren matar a Jesús También pues Pues como no Aquí está la oportunidad Matemos dos pájaros Con una piedra ¿Cómo así? Jesús viene entrando Ahorita a la ciudad Ahí viene la turba Con él Llevémosle a esta mujer A él Digámosle que la ley Ordena que la matemos Y les aseguro Que él se va a oponer Que la matemos Entonces él viola la ley ¿Y qué más queremos? Toda la multitud Va a huir Cuando él se oponga A la ley Y lo matamos ¿Me escuchó? No, si eran sencillos Para hacer planes Como cuando usted Se pone a planear Su pecado Piensa que va a quedar Impuno Maestro Eran hipócritas ¿Verdad? Maestro Y no eran alumnos De él Esta mujer Fue sorprendida En el acto mismo De adulterar Y la ley Nos manda Que la matemos A pedrada ¿Y tú qué dices? Jesús se agachó Y empezó a escribir En el suelo A falta de lapicero Y papel Con su dedo Empezó a hacer letras En el polvo Maestro Te estamos preguntando Responde Solo se paró Tomó una radiografía Toráctica Y le vio el corazón A todos Y todos estaban podridos Y le dijo Si uno de ustedes Está libre de culpa Sea el primero En pegarle la pedra A esta mujer Y se volvió A agachar A terminar Lo que estaba escribiendo Un pastor decía Que Jesús estaba Escribiendo Los pecados De la turba Allá estuviera Jesús todavía Sin dedos Ya Ya sin dedos De escribir Pecados En el suelo Todo el planeta Estuviera lleno De puras planas De pecado Pero el dijo Yo vengo A que la ley Se cumpla No a violarla Se lo voy a poner claro Yo vengo A que se cumpla Cabal Porque el fin De la ley Le dijo Soy yo Ustedes solo La cumplen Lo que les conviene Porque ¿A dónde está El adúltero? Porque eso Lo veía Hasta aquí Se lo digo A ojos cerrados ¿Quién era el adúltero? Un fariseo A él no lo lleva Que un pastor Caiga en adulterio Y se corre Por todas las redes sociales Y por los periódicos Pero tres mil Religiosos Violan niños Y esto se tapa Hoy se me di a entender Vale ¿Me escuchó? No llevan A su fariseo Desde ahí Estaban fallando Y Jesús Lo que le escribe Ahí es el otro Mandamiento Porque ellos Estaban basados En no adulterarás Jesús les está escribiendo No matarás Leían la plana Ponían la piedrita Y se iban Para que no lo sintieran Cuando Jesús se enderezó El último iba llegando A Santiago de Marí Al desviño Solo está la mujer agachada ¿Cómo está esa mujer? Ella sabe que su pecado La llevó a la muerte Y ella está esperando Las pedradas Ella no espera más De otra cosa Que pedradas Ella está destinada A las pedradas Ella sabe que va a morir Ella sabe que va a morir En esa condición Se sorprende Cuando Jesús la toca Y le dice ¿A dónde están Los que te acusaban? Entonces ella abre los ojos Y no hay nadie Allá va el último Con el pelo parado Seguido por un pelón Que le chifla la cabeza Allá va No hay ninguno Señor Le dijo Todos se han ido Oiga Que palabras más lindas Cuando estaba al borde De que el pecado Porque la paga del pecado Es Cuando estaba al borde De ser sacrificada Por su pecado Pagar por su pecado Jesús interviene Para deshacer esa obra Y le dice Yo tampoco te condeno Vete en paz Y no peques más Alabe a Dios Si puedes Hasta ahora Dale fuerte Ese aplauso al Señor A su nombre No solo la influencia Del pecado Hermano La influencia demoniaca También Es obra deshecha Por Jesucristo A su nombre Sea la gloria Navegó Jesús Toda una noche Con sus discípulos Para llegar a Galar Y Satanás Se revolvió Con todo Y Satanás Hacía un viento recio Y Satanás Hacía que las olas Se revolcaran Y empezó A meterle agua Al bote La lancha La canuga La embarcación Y los discípulos Sacaban Hermano Un galón de agua Y el diablo Les echaba dos barriles Nunca ha tenido Esos problemas Usted Esas dificultades Una venda Una venda de 10 mil Que usted la abona 100 Y después le viene El recibo De 14 mil Y nunca sale Hay una desesperación Jesús había puesto Jesús había puesto En su cabeza Descansar Hacía que se dormía Y viéndoles el talla A ver hasta donde Llegan estos La gente corre Cuando el abogado La gente corre Para otro lado La gente habla Para Maryland La gente habla Para Houston La gente habla Para Estados Unidos Para todos lados Para Canadá La gente clama Para todos lados Pero no le clama Al señor Siempre lo dejamos De último ¿Qué pasa? Lo dejamos Como la señora Aquella Que hasta que Gastó todo Con los doctores Hoy murieron de Jesús Hasta que la señora De la paja Le ha quitado Todos los centavos Entonces llega Del pastor Pastor Ya no tengo Pistores por mí Cuando tenía Como darle Una taza de leche Al pastor Para que no se muere De debilidad No vino Qué bombazo Por eso es que No hubo Ni un aplauso Pero hay gente Agradecida Aquí no Hasta que miraron Que ya no había esperanza Maestra Nos jodamos Ya Jesús se paró Y Jesús Hizo tres reprensiones Reprendió al viento Reprendió al mar Y reprendió a los discípulos ¿Sí? Al viento le dijo Calla Al mar le hizo Seña de bonanza Y a los discípulos Y a los discípulos Y a los discípulos Y a los discípulos le dijo Hombre de poca fe Porque dudan Y arribaron a las playas De Galar Y nada más ni nada menos Lo salió a recibir Un endemoniado No, 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 no No, no un loquito No, no Un endemoniado Tenía un cuartel De demonios Una legión Del vocablo griego romano Una legión Eran seis mil soldados Ese hombre poseía Seis mil demonios Habían demonios Encargados hasta de las cejas De las orejas Demonios perforando orejas Trabando argollas Demonios pintando uñas Demonios quitando cejas Demonios poniendo faldas cortas Demonios focando faldas Demonios Prociñendo cuerpo Demonios enseñando pechuga Demonios Habían demonios de todo tipo Para promover el pecado Y este pobre hombre Dormía en los sepulcros Tenía casa Pero dormía en los sepulcros La gente tiene casa Pero duerme En el patio de la cantina Duerme en la orilla de la acera Tiene familia Y vive como animal En la calle Es una fuerza demoníaca La que hay ahí ¿Sabe qué ha hecho el diablo ahora? Llamarle enfermedad El alcohólico es un enfermo El alcohólico no es un enfermo El alcohólico es una persona Enyugada por un demonio destructor ¿Me escuchó? Es un demonio horrible Que desde que la persona prueba el primer trago Toma posesión ese demonio ¿Sabe cómo empecé yo a probar el licor? Un asientito de cerveza Fue el que yo probé cuando tenía 12 años Y no vi la mía Hasta que Cristo me salvó a mis 27 años Un pedacito de chenque cigarro Casi el muy algodón Fue el que empecé a probar Y me atorzoné Pero eso fue todo Para que yo agarrara el vicio Un sorbito de droga Fue lo único Para hacerme drogadicto ¿Me escuchó? Jesús hijo de David ¿Por qué vienes antes de tiempo Atormentarnos? Jesús le dice ¿Cómo te llamas? Legión me llamo Porque somos muchos Y ordeno que salga de ese cuerpo Y como el diablo sabe Los demonios saben Que Jesús nos está bromeando Dijeron ¿Nos vamos? ¿Por qué nos vamos? Salítenme en maleta Nos están corriendo Vámonos Desalojen Desalojen Vino el dueño de esta casa Porque el hombre no fue creado Para guarida de demonios El hombre fue creado Para ser templo y morada Del Espíritu Santo ¿Cuánto salaba el Señor en esta hora? Afuera, afuera Decía el demonio mayor Que siempre es el que habla A ese se le llama El portavoz Es el que usa la lengua Cuando una persona Te insulta Ese demonio Es el que está usando la lengua Pero está impulsado Por otros 500 Que están adentro Nos vamos No está bromeando Viene Jesús Aquí no es Pedro El que viene Pedro lo único que hace Es arrancar una oreja Y hasta ahí Este viene a sacarnos Aleluya Y este no trae Cruz de Tusa Y este no viene Por ahí Hermano Salga Salga Como que si con agua O con rula Se van los demonios Como que si con la herradura De caballo Se van los demonios Como que si con la cruz De ceniza Como un gato goloso Se van los demonios Los demonios se van En el nombre de Jesús Con la autoridad Y la palabra Se van fuera Se van fuera Se van de aquí Basado De la fuerte Ese aplauso Al señor En esta obra Si usted no tiene La autoridad del señor No se meta a problemas Porque él dijo Estas señales Seguirán a los que creen Si usted no es creyente No vaya Es que voy a hacer Cinco ayunos No vayas Vas a ir muerto de hambre Y te va a matar Más rápido el diablo Si me permite Voy a hacer cinco ayunos No, no, no La señal Te seguirán De vayas No que el demonio Dame una semana Para ir a hacer ayunos Así le dijo Jesús El demonio Esperate Voy a ver si vuelvo La otra semana Entonces Porque son muchos ustedes No molestes Somos legión Que me importa Le dijo el señor Se van fuera Tenemos tiempito todavía Eso es cierto ¿Quién quiere ir Que se vaya? Viene todo el mundo Y vino en culto Nada se quedaron En Mercedes Humaya Está en un Ahí vienen En la 301 Los demonios Se ponen a conversar Esto no es jugándolo Vamos Ey Pero no podemos Quedar en el aire Tenemos que meternos En algo Yo conozco Creyente No, yo no oro Por ese Que se me puede Pasar a mí Ya sabes Cómo andas Tordido Aquí está comprobado Aquí está comprobado Que los demonios No tienen potestad En los que andan Con Jesús Y a pesar Que ahí andaba A judas Ni siquiera En judas Se atrevieron A pedir permiso Para meterse ¿Por qué no le dijeron Permíteno entonces Salirnos de aquí Y meternos en estos Que andan contigo aquí Nos va a tocar un poquito Cada uno ¿Me escuchó? Nos va a tocar un poquito Cada uno Como 250 Cada uno Nomás Mira que poquito Cerdos Y Jesús les dijo Tarde lo han pensado Váyanse Y se metieron En un hato De cerdo Un hato De cerdo Consta de 3000 cerdos Compartido Les tocó A dos demonios Cada uno Y los cerdos Que hacían Tamaño Cerdotes No soportaron La presión De dos demonios Yo analizo Hermano Si usted Le da el guaro Que yo me tomé A un burro Se muere En media hora Si usted Le mete el tabaco Que yo me fumé A un caballo Se muere Cuando usted Viaja para el norte De Honduras Allá por Comayagua Hay unos campos De tabacales Comayagua Es el departamento Que más burros Tiene en Honduras Ahí anda Aquel gran montón De burros En medio De los tabacales Una hoja de tabaco No la más Que el burro Pero a los hombres Tienen que andar Los caporales Cuidándolos Porque se lo acaban Los chanchos Los cerdos Los marranos Los cochinos Dijeron No mano Que vamos a estar sirviéndole El cuartel A estos diablos Vámonos Retiraron un barranco Y mejor Se ahogaron Se ahogaron Los cerdos No los demonios Por ahí los advertistas Dicen que no comen Cerdos Porque son Endemoniados Adibatio Los cerdos Endemoniados Se ahogaron Y los demonios Se vinieron por el mar A salir por el cuco Ahí por el espino Y agarraron El salvador Y lo tienen Empatrañado Pero ha venido El hijo de Dios Para deshacer Las obras del diablo ¿Cómo quedó ¿Cómo quedó El endemoniado Después que Jesús Se fue Que se quería ir con Jesús En su sano juicio En su sentido cabal Y quieto Es que se ordena Por eso cuando hay gente Que hace birriche en la iglesia Está endemoniada hermano Ay hermano Cuesta tratar Con que estén Endemoniados Hay gente Que no necesita Que oré Sino que necesita Un exorcismo Con una cruz Pero prendida Roja y huevo Y ponerle en el lomo Ay no a brincar Alabe a Dios Si puede En esta hora A su nombre Una mujer cananea Una mujer cananea Es tarde usted Yo voy a empezar El mensaje Tenía la única Hija endemoniada ¿Cómo la tenía? Sí Y ella era cananea No tenía derecho A la bendición de Dios Estaba excluida De esa misericordia La Biblia Por eso se la llama Sirofenicia Porque era una mujer Extranjera Y Jesús iba pasando Entre Santiago de María Y el triunfo ¿Usted no conoce Tiro y Sidón? ¿Para qué le va a estar Hablando de eso? Sí Allá 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 Como se llama Aquel Recibidero Que hay por ahí Me iban a matar A mí ahí No, no Marquesado Ay Dios mío Hasta la piel Se me puso Estoy aquí Por pura misericordia Hermano En el Marquesado Por ahí en esa zona Iba pasando Jesús Entre las dos ciudades Principales La mujer empezó a gritar Jesús Sí con el avista Y misericordia de mí Y Jesús no escuchó nada Sí escuchó Pero no la atendió Porque alguien dice Es que Dios no me oye Sí te oye Pero no responde A los pecadores Bueno Así lo dice el libro De los hechos Los discípulos Empezaron a enojar Porque la gente La mujer gritaba Si ella se hubiera Congregado Allá por el triunfo Se vuelve Pero gracias a Dios No era del triunfo En otro grito Dijo Señor Socorreme Claro Como hijo de David Jesús solo le responde A Israel Pero ahora Ella dijo Señor Y como Señor Si es Señor De todos Jesús se detuvo Y dijo ¿Quién da voces? Y ya salió Pedro Esta vieja Que ya nos hostiga ¿Por qué no la corre? No se pasa Mire Cuando un diácono Tiene poder Es mejor correr la gente Yo le diría Que mejor Compra yodoclorina Ella corrió Como él se detuvo Corrió Y se le arrodilló Enfrente Y le dijo Señor Tengo una hija Gravemente atormentada Por un demonio Ayúdame Y Jesús Le rechaza Pero Jesús Está haciendo Dos cosas Probando La fe De la mujer Y enseñándole A sus discípulos Como era que se pedía Con fe Para que sintieran Pena de la ralita Yo tengo una tía Que a pesar De que Ante la virgen De Guadalupe Pasa arrodillada Así son Shakira de Cayo Que tiene Y usted ni sabe De lo que estoy hablando Peluda No me es lícito Tomar el pan De los hijos Y dárselo A los perrillos Que trato Hermano Yo le digo Perro a usted Y usted se va Más que yo No ando cuernos Para que le haya Gracias a la señora Pero a ella No le dijeron Perra Le dijeron Perrilla Algo que en antes Llega perro Calate de mercado Sin dueño 500 pulgas Por centímetro Cúbico Perro de abandono Y aquella mujer Y aquella mujer Y aquella mujer dijo Señor yo he visto Cuando los perros Comen de la migaja Que caen de la mesa Sus amo Señor yo no te vengo A quitar todo el pan Yo con una migaja Tengo suficiente Dale todo el pan A los hijos Con una migaja Me concuerdo Y el señor dijo Mujer Grande es tu fe Hágase como tú quieres Y la hija fue libre Porque el vino A deshacer Las obras del diablo Aquí hay gente Allí sentados Que no tienen Un endemoniado En la casa Tienen seis Pero no lo vas a ver En el ayuno No lo vas a ver En el clamor Solo mandando papelitos Pastor ore Porque ya no soporto A mi hijo Y el pastor orando Y ella tragando novela La viejita pícaro Cuando va a haber liberación Tienes que demostrar Que de verdad Estás interesado Y que le crees Al que besase Las obras del enemigo Punto final Gloria a Dios Dije Punto final Porque tengo que irme El frente de ataque Del enemigo La enfermedad física Jesús La declaración de Jesús Es que no hay nada Imposible para él ¿Está escuchando? Y el espíritu de Jehová El Señor Está sobre mí Le digo por cuanto Me ungió Para esta obra Y no les pareció Cuando él leyó esto Pero lo manifestó En su ministerio Una mujer Con doce años De flujo de sangre Con solo tocar El borde De su manto Fue sanada Diez leprosos Que simplemente Le dijo Le dijo Vayan y preséntense Al sacerdote Y paguen la ofrenda Y los diez Fueron sanados Solo uno Volvió a dar gracia Los otros nueve Llegaron Y se quedaron En la otra calle ¿Cuántos alabas Al señor Hermano Y saquemos la cuenta Una viejita jorobada En el templo Tamaña mochila En el lomo Y el señor Le subió el lomo Y se lo dejó Como tablita Un hombre Con la mano seca Hermano Que se le había secado Yo no sé Si por mañoso O por pac No sé qué Pero hermano Se le había secado La mano Lo puso en medio Los discípulos Y lo tocó Y la mano Se le restauró Un ciego De nacimiento Le embarró lodo Y lo mandó A lavarse A la estanca El siloé Y regresó Mirando Porque no hay Enfermedad Que soporte El poder De Jesucristo Porque no hay Enfermedad Que soporte Cuántos alaban Al señor En esta hora Sabes En cualquier Situación De tu vida Jesús Está contigo En cualquier Situación De tu vida Jesús Te acompaña Confía Confía en él Lo que sea Que él lo hará Porque él vino Para deshacer Las obras Del diablo Nadie más Puede hacerlo Nadie más Un día Se acercó Un muchacho Y me platicó Y me dijo Pastor Yo veo Que cuando Alguien está grave En la iglesia Suya Donde esté Pastorea Usted está Y los hermanos El carro Y se fue Y se fue Porque el diablo Es mañoso Jamás vas a ver Un líder Religioso Desvelándose Con un enfermo Feligres Jamás lo vas a ver Acompañándote En un entierro Jamás lo vas a ver Que está al lado De la camina En el hospital Contigo Orando contigo Ahí No Porque el diablo Es mañoso Es astuto Pero los que creen En Cristo Tienen que hacer La obra Como él la hace Jesús no te abandona Jesús no te deja ¿Cuántos alaban Al Señor? Él culmina La obra Él no hace Cosas a media ¿Cuántos alaban Al Cristo En la gloria? Por eso Yo le creo En su obra Por eso He aceptado Su palabra Cuántos alaban Al Señor En esta obra La iglesia Se pone de pie Yo quiero Que salga De esa silla Rápido Toda la iglesia Y se viene Para acá Todos los pastores Vénganse rapidito Para acá Los pastores Nos paramos aquí Viendo para allá Y toda esa iglesia Se viene para adelante Toda la iglesia Toda 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 Oye hermano No se vaya a tropezar Hermano Gloria al Señor La iglesia Toda Pase para el frente Toda Viendo para acá La iglesia Si usted viene enfermo Muevas en fe Si hay un espíritu inmundo Atormentando Su familia O su vida Muevas en fe Y si el pecado Está reinando En su hogar Todavía Muevas en fe Que esos tres frentes De guerra Hoy los destruyó El Señor Ya Si usted no le cree A Dios No se mueva De donde está Porque ni siquiera Me voy a tomar La molestia De morar Por usted Muevas en fe Muevas en fe A su nombre A su nombre Gloria a Dios Alabado es el nombre Del Cordero Hermanos pastores Todavía se está moviendo La iglesia Pero hermanos pastores Vamos a extender Nuestras manos Con la autoridad Que Cristo ha dado A los ministros Os doy potestad De echar Fuera demonios De hollar Serpientes Y escorpiones Y no los hará daño Y sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Extenderemos nuestras manos Sobre esos enfermos Avanzamos al frente Pastores Avancemos más cerca Iglesia Levante sus manos Padre te damos gloria Estamos cerrando Una campaña Estamos cerrando Una campaña Y creemos Señor Creemos que tu palabra Está viva Todavía Pedimos a los esposos Huesos Acercarse también Por ahí Ayúdenos a ministrar Hermano Bonifacio Por ahí En el nombre de Jesús Hermano Cañas Gloria a Dios Solo créale a Dios Él nos ha hecho libres Cualquiera que haya sido tu pecado Su sangre lo limpia hoy Reconócelo Y Él perdonará tus pecados Cualquiera que sea Cualquiera que sea la fuerza oscura Que atormenta tu vida Hoy serás libre Viva Shamanai Oh Dios mío Extendemos nuestras manos Sobre este pueblo Que cree Salva aquellos que están Salva aquellos que están Señor amado Pidiéndote perdón Oh Dios mío Adora En el nombre de Jesús ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Padre que el nombre de Jesús Bendecimos la vida de esta joven Oh Dios mío Un corazón quebrantado Tú no lo desprecias Y que Digo la vida de esta joven Señor para ti no hay nada imposible Tú restaurarás esta vida Porque tú la compraste con tu sangre En tu nombre glorioso Dios mío Yo la pongo en tus manos Bendecimos su familia Bendecimos el ministerio Bendecimos el ministerio de su Padre En el nombre de Jesús Lo creo por tu palabra Lo creo por tu palabra Señor En el nombre de Jesús Solo créale a Dios Solo créale a Dios Solo créale a Dios Solo créale a Dios Porque para Él no hay nada imposible Toda enfermedad se ha ido Toda enfermedad se va Se va en el nombre de Jesús Sé, sino a Dios Tu miras Men es tu que no hay nada que me Tu miras Yo друзья Con astra Soy